...que quieras saberlo, somos los que peguen el cerdo ...también la cura que nos trajo en tu vida, parece el infierno ...soy de trabajo y no lo traigo, pero si busquen me defiendo ...también la cura que nos quito, ya no lo siento, no tengo contactos ...también la cura que sentarme, tengo que cantarme ...ya hace mucho tiempo, tengo que cumplirme, pero si las calles siempre recuerdo ...también la cura que nos traigo, no puedo encantarme, todo me he vivido ...aunque he morido, pero he encurgido, no he morido ...también la cura que nos traigo, nunca me he cortado, no me he dormido ...también la cura que nos traigo, por la vez yo soy el bonetico, pero yo me deje y te veo ...también la cura que nos traigo ...también la cura que nos traigo, no he dormido ...también la cura que nos traigo, no he dormido ...también la cura que nos traigo, no he dormido ...también la cura que nos traigo, no he dormido ...también la cura que nos traigo, no he dormido ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!